Cumplo con transmitirles en esta tarde un boletín de prensa en relación a actividades que se dieron en horas de la amanecida del día de hoy, de 4 horas a 8 horas de la mañana en el sector de San Lorenzo. Y como también lo supo indicar, aprovecho la oportunidad, aunque ya lo he hecho a lo largo del día con algunos medios de comunicación, de presentarme, soy el comandante de la subzona Esmeraldas, que a partir del día de hoy me encuentro al tanto de las actividades que se van llevando a efecto aquí en la provincia. Entonces, vamos a empezar con el boletín de prensa que se señala para hoy en horas de la tarde. Boletín de prensa, operativo policial para el control de actividad ilícita de recursos mineros, ROBLE 64. La Policía Nacional de Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones y la Unidad de Investigaciones de Delito contra el Ambiente, la Naturaleza, UDIN-CAM, de acuerdo a la planificación y el enfoque investigativo operativo relacionado con el control, supervisión y acciones investigativas de actividad ilícita de recursos mineros, dentro de una investigación previa y bajo la dirección de la Fiscalía del Cantón, San Lorenzo, desarrolló acciones operativas del día miércoles 29 de septiembre del 2021, con el operativo denominado ROBLE 64 en la provincia de Esmeraldas, Cantón, San Lorenzo, sector Minas Viejas. En coordinación con personal de Fiscalía, Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, unidades tácticas de la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas, en el cual se obtuvo los siguientes resultados. Aprendidos dos personas, Fernando B. de 47 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, Exxon L. de 27 años, de nacionalidad venezolana, donde también se obtuvo los siguientes indicios. Un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal, sin serie, un cartucho percutido, dos generadores eléctricos, una clasificadora, dos cartuchos sin percutir, dos terminales móviles, una bomba de succión de agua, un tanque de oxígeno de uso industrial, una motosierra, dos cilindros de gas de uso doméstico, tres platones y una suelda eléctrica. Damos a conocer también que nos encontramos trabajando en nuestras unidades investigativas operativas conjuntamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, de San Lorenzo, sector La Cadena y Ricaurte. Esta semana se han ejecutado dos importantes desarticulaciones de bandas delictivas dedicadas a cometer delitos contra la vida, tráfico de armas de fuego, explosivos y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En estos dos operativos se pone a órdenes de las autoridades a 14 ciudadanos, cinco de ellos de nacionalidad extranjera, uno con boleta vigente de captura por el delito de asesinato y un adolescente. Como evidencias también se lograron obtener en estas semanas señaladas dos armas de fuego tipo cartuchera, un arma de fuego tipo subametralladora HK, un arma de fuego tipo revólver, nueve alimentadoras, 6.003 cartuchos sin percutir calibre 5.56, 7.62 y 9 milímetros, dos granadas tipo limón, 14 terminales móviles, un vehículo tipo camioneta reportada como robada, cinco motocicletas. Los indicios mencionados anteriormente serían utilizados en la extracción de materiales mineralizados, siendo ingresados en el centro de acopio de indicios y evidencias de la Policía Judicial del Cantón San Lorenzo. Los aprendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente y la Policía Nacional nuevamente ratifica su compromiso para el desarrollo de las respectivas investigaciones en casos similares, a fin de actuar de manera efectiva con los sistemas de justicia y evitar que estos delitos queden en la impunidad. Hasta aquí el boletín señalado. ¿Se conoce en qué tiempo veníamos quedando esta agencia de la minería ilegal? Bueno, los trabajos de minería ilegal de lo que ha sido informado son desde hace meses atrás. Estos trabajos que los realiza la Policía Nacional son constantes en coordinación también con las diferentes instituciones que ya se supo señalar, especialmente Fiscalía y Fuerzas Armadas y responden muchas veces a acciones inmediatas o también responden a investigaciones que ya están previamente abiertas como ha sido el caso de este día. Comandante, en Atacames, en el sector de Tonchihue, se encontró un cuerpo colgado en una anedad educativa. ¿Qué información se tiene por parte de la Policía Nacional? Bueno, en horas de la mañana, mientras asistíamos a una reunión que nos convocó el Consejo de la Judicatura, me supieron informar que hasta el momento se lo considero, se maneja la hipótesis de un suicidio. ¿No presenta ningún daño, golpe o algo por el estilo? Bueno, generalmente al ingresar a un proceso investigativo tendríamos que recibir la información en el proceso investigativo. En este momento quizás podríamos tener otros elementos que nos permitan tener otra perspectiva, pero hasta el momento se me ha informado y se me ha indicado que se trataría de un suicidio. ¿Hay algún detalle de cuántos días estaría el cadáver ahí colgado? Y además, ¿cómo fueron alertados ustedes? Bueno, el sistema integrado de comunicación es a través del sistema 911. Esos detalles quizás algún morador pudo haberlo informado, pero es a través del sistema 911. Y el tiempo, vuelvo y repito, responde ya a técnicas investigativas. Coronel, la noche se registró la muerte violenta en voluntad de Dios. Bueno, ¿qué detalles tiene eso? ¿Dónde? Vaya hermoso. ¿Quieren? ¿No se sabe dar al respecto antes del hombre en el que si trabajaba en el lugar, en la unidad educativa? ¿Ya identificaron el cuerpo? Del primer extracto inicial, hasta esta hora no he tenido la oportunidad de que me amplíen la información. Es lo que tengo en este momento. Sí, buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer se registró un hecho violento en el circuito Vallehermoso. Aproximadamente a las 22 horas 30, el momento mismo que nos constituimos con los celebradores del evento, acudimos al lugar de los hechos con las unidades investigativa, preventiva y de inteligencia para recabar los elementos de convicción que nos permitan coayuvar a la ubicación de los presuntos autores de este lamentable hecho. Tenemos localizados dos posibles blancos. Estamos aprovechando la flagancia para tratar de ponerles tras la y a órdenes de las autoridades competentes y obviamente en base a derecho la autoridad que vaya a abocar conocimiento de causa actúe en lo pertinente. ¿Con cuánto impacto de bala fue identificado? Aparentemente se trate de un cigareto, ¿no? Nueve indicios balísticos se encontraron en el cuerpo del hoyo exciso. Es un hecho que lamentablemente conmociona a la comunidad, pero como les dije, Policía Nacional estamos prestos para realizar las gestiones pertinentes en base a la delegación fiscal y obviamente poner a órdenes de la autoridad que vaya a abocar conocimiento de causa a las personas que participaron de manera indirecta o indirecta en este lamentable hecho. En los últimos 40 días tenemos una reducción totalmente considerable de violencia criminal. Estamos inmersos en la realización de una campaña denominada Yo Quiero un Esmeralda Seguro, en donde todos los actores participamos de manera directa para cuadriubar nuevamente y que permita el restablecimiento de la paz y sobre todo la armonía social. Los actores en sí, ustedes tienen conocimiento, ya son algunas semanas atrás que lanzamos esta campaña. Estamos Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Gobernación, Intendencia, Comisarías, tanto municipal como nacional. Estamos direccionando los operativos a que de una manera georeferenciada podamos determinar los puntos, los lugares, los barrios, en donde específicamente se requiere intervenciones con los agentes de la fuerza pública y de esta manera recuperar la paz ciudadana. Coronel, hace meses de atrás, la persona que ayer falleció, su padre había sido asesinado hace meses de atrás. ¿Se confirmó esto el día de ayer? Sí, efectivamente es una hipótesis. Como ustedes saben, el concepto básico de hipótesis es un supuesto, no comprobado, que nos permite cuadriubar a tener mayores elementos de convicción. Estamos realizando las investigaciones pertinentes, obviamente tendientes a poner a órdenes de la autoridad competente a las personas que intervinieron de manera directa o indirecta en este hecho. Coronel, ¿cómo se protege a una persona que ha sido amenazada de muerte? Por ejemplo, en el sector de Barrio Chone, con estos panfletos, dos noches que van ahí rondando motocicletas, ¿cómo se está protegiendo a esta persona? Bueno, después de realizar todas las investigaciones por parte del eje investigativo y de inteligencia, tenemos conocimiento de las estructuras organizacionales que operan en esta jurisdicción territorial. Como ustedes comprenderán, todo es resultado de un proceso, un proceso investigativo, un proceso que no se realiza por la casualidad. Es producto de la causalidad, en donde se generan algunas interrogantes, algunas investigaciones. Obviamente, tenemos un punto de inicio, un punto de finalización, para poder determinar específicamente el grado de participación de cada uno de los diferentes blancos que tenemos en cada organización encontrada. Es importante que todas las personas que lastimosamente han sido víctimas o amenazadas por parte de algunas organizaciones delictivas, lo hagan conocer a las unidades de policía comunitaria más cercana, o presenten la denuncia en fiscalía, para que mediante la unidad de protección de víctimas y testigos, se pueda prestar el asesoramiento, en este caso, para poder ser víctima, que pueda evitar ser víctima de algún hecho que pueda generar su deceso. ¿Cuántos casos de la estadística de lo que va a haber en el muerto de la violencia registra? Bueno, en lo que es jurisdicción del distrito de Esmeraldas, tenemos aproximadamente 56 muertes violentas, con la ocurrida la noche de ayer, de las cuales el 25% están resueltas, y el 75% están aperturadas las diferentes investigaciones. Esto es, tendientes a obtener los elementos de convicción suficientes, para que nos puedan generar mayores elementos de convicción, y poder participar en el proceso investigativo. ¿En el caso de voluntarios, se presume que es agente de cuenta? Como le manifesté, tenemos identificados dos presuntos sospechosos. Estamos realizando las investigaciones pertinentes, aprovechando la fragancia, hasta la noche de hoy, para tratar de ubicarles. Tenemos identificadas a dos personas. Estamos en proceso investigativo hasta la presente. Muchas gracias.